Hola a todos, soy Kirchimeji con un nuevo video para el canal, bienvenidos a un nuevo video de Minecraft chicos y en el día de hoy les traigo un nuevo addon para su Minecraft Bedrock Y en el día de hoy como pueden ver en el título les traigo un addon de estructuras y amigos míos el Manny Estructures que ya tan solo se los había traído aquí al canal Así que bueno, espero que les guste Recuerden que si quieren el link de descarga directo de este addon tenemos que llegar a la mente los 130 likes en este video para que yo les deje el link directo en la caja de comentarios Así que bueno, que esperan, dejen su like y suscríbanse a este canal Recuerden que hay algo demasiado importante para este addon es que tenemos que activar el modo experimental Esto para que funcione correctamente, yo consejo que activen todos los modos experimentales ya que si lo quieren combinar con algún otro addon pues ya no habrá ningún problema También algo muy importante que les tengo que decir es que yo no estoy utilizando shaders sino es el RTX de Minecraft Bedrock También algo que me gustaría bastante es que me apoyaran en mi canal secundario ya que ahí estoy transmitiendo en vivo También estoy subiendo diferentes juegos y toda la cosa así que bueno, espero verlos por ahí Ok, bueno y si se sacan de onda porque solamente es solamente el pack de comportamientos solamente deben de activar el pack de comportamientos No tiene pack de recursos así que no se preocupen por eso así que ahora sí, vamos con el video Y bueno chicos pues ya estamos aquí con este nuevo videazo y vamos a comenzar con esta pequeña review de este addon Y como pueden ver pues obviamente vamos a tener estructuras en nuestro mundo de Minecraft Si amigos míos este addon se puede utilizar ya en un mundo creado o en un mundo nuevo Así que bueno pues si ustedes están en un mundo ya creado pues solamente basta con que lo instalen y ya tengan que avanzar en su mundo Y les va a empezar a salir las estructuras que estarían alrededor Así que bueno chicos aquí una de las primeras estructuras van a ser estas pequeñas torres que van a estar apareciendo aleatoriamente Y va a ser algo muy común verlas porque ya he visto como dos o tres de estas Entonces en estos lugares vamos a poder entrar y vamos a poder notar que pues tenemos aquí algunos cofrecitos para nosotros poder lootear Que incluso aquí tiene un casco, un caparazón de tortuga, bueno bueno banda me quedo fucking loco eh Después por acá tenemos aquí pues pociones, ojo pociones eh Pociones de que es? De fuerza, salpicadura espesa, de veneno y de fuerza más Madre mía, después por acá tenemos más este pociones Ahora por acá tenemos todavía más cosas, tenemos aquí algunas cositas de diamante Después otra, una asada de diamante, bueno pues ya, un diamante también Y una asada de diamante eh, me quedo loco eh Bueno chicos ahora por acá tenemos cositas de oro e incluso tenemos un pedazo de inframundita Bueno, 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 aquí tenemos yerritos, una pala de hierro Aquí ya, ya, que hice por acá, con grass, o sea muchas felicidades Yo supongo que para llegar hasta acá arriba debe de ser muy difícil llegar Ya que pues literalmente nos van a estar apareciendo esqueletos Aquí podemos ver que tenemos esqueletos ¿Y qué es esto? Es un esqueleto Wither, ¿no? Ese es un esqueleto Wither creo Entonces debe de estar demasiado difícil poder llegar hasta acá Porque pues acá arriba vamos a tener un bloque de la pilasoli y un bloque de oro Y obviamente pues de hierro y de diamante Así que, ok, bueno pues está interesante esto Después también a lo largo de todo nuestro mundo vamos a estar viendo estas pequeñas estructuras Y también diferentes digamos que generaciones o regeneraciones de árboles Como en este tipo de árbol que podemos ver por acá Después vamos a dejarnos un poquito más Y podemos notar que tenemos más estructuras por aquí cerquita Que se nos han generado aquí automáticamente Este también es parte de una estructura Pero bueno, ahora nos vamos a ir por acá Primero vamos a ir a este pequeño castillo que tenemos por aquí Y podemos notar que en la parte mera de arriba tenemos un bloque de diamante Bueno, ya tenemos ahí como unos 20 diamantes que hemos podido conseguir a lo largo de todo esto Bueno, nada más, apenas llevamos como 3 minutos de video No, 5 minutos de video Y bueno, ya estamos acá, ¿no? Bueno, pues aquí también tenemos bloques de diamante Tenemos aquí bloques de heno Y pues tenemos uno de hierro No sé si podemos bajar más o ya sería todo Ah, no, ya es todo Ok, pues así chicos, así está la cosa Podemos tener un buen de loot para nuestro mundo de Minecraft Después nos vamos a ir por acá Y vamos a poder notar que también tenemos este tipo de estructuras Que no sé qué sea Ah, pues mira, aquí aparecen enemigos Pero nos darán algo si llegamos hasta aquí Ah, pues mira Ay, bueno, bueno, bueno Ok, espada de inframundita y hacha de inframund Bueno, pero pues qué es esto Esto está demasiado chetado, ¿eh? Demasiado chetado el loot, ¿eh? Me quedo fucking loco con el loot que nos están dando Ya tendríamos para ir a matar al dragón literalmente Ahora vamos a ir dirigirnos por allá Porque estoy viendo otra torre Ah, pues mira, es la misma torre de hace rato y esa también Ahora vamos a irnos por acá Porque podemos notar que esta es otra estructura que tenemos disponible Y vamos a romper esto Y vamos a meternos como si estuviéramos en modo supervivencia Bueno, bueno, aquí podemos aparecer Con cositas, con arañas No sé si son arañas venenosas Creo que son arañas venenosas estas Vamos a irnos por acá Y tenemos más arañitas por acá Aquí ya tenemos cofercitos Tenemos flechas de curación Este de flecha del maestro de tortugas Bueno, lentitud, ¿eh? Mira, flecha de regeneración Tenemos aquí unas botas de inframundita Ya hubiéramos conseguido la armadura completa de inframundita También tenemos cositas por acá Que tenemos aquí una pechera de inframundita Y unas mallas de inframundita Bueno, bueno Lo de este addon está demasiado roto, ¿eh? No sé si a ustedes les encante Pero en lo personal no me gusta que esté tan chetado Porque literalmente comenzando el mundo Pues podemos conseguir ya una armadura completa de nera Pero bueno, ya cada quien, ¿no? En este caso, pues bueno Vamos a dirigirnos hasta arriba Una vez ya acabado todo esto Pues podemos ver que aquí vamos a tener librerías Y esto, espero que no sea inframundita, ¿verdad? Ah, son bloques de carbón Bueno, amigos Son bloques de carbón Y después por acá vamos a tener bloquesitos más de hierro Ya habremos conseguido un bastante hierro y oro Hierro, oro, diamante Y también, este, pues ¿qué más? Pues el oro Ah, mira, pues acá está diamante Pues bueno, ahí está más diamante O sea, y estas torres son muy habituales Encontrarlas a todos nuestros alrededor del mundo O sea, como se pueden dar cuenta Solamente he avanzado tantillo todo Y ya nos hemos encontrado Con diferentes estructuras Que nos pueden dar grandes cosas Entonces en este caso Vamos a poder también encontrar Algunos campamentos Que bueno, vamos a estar ahí viendo Aquí en este caso Pues está como medio enterrado Y obviamente debería tener algo, ¿no? Aquí tenemos barriles Que bueno, aquí podemos encontrar comida Esto está bien Porque pues es comida Un poquito de oro De carbón Perfecto Ahí para que nos pueda ayudar Todo bien, todo bien Aquí ya no hay más Ah, mira, acá hay más Bueno Bueno, ahora tenemos dos diamantes Tenemos dos de hierro Y una enderpelle Ay, jese pinche man Una perla de enderpelle Perdón Ahí tenemos más oro Tenemos comida Y tenemos vallas silvestres Ahora por acá Tenemos como una casa del árbol Que también podemos ir encontrando Y si yo la encontré A ustedes también Pues bueno, chicos Ahora esta casa pues comienza Al parecer en esta parte Nada más que está enterrada Y bueno, no se ve nada Voy a poner unas antorchas Para que esto se vea mucho mejor Ahí está Y bueno, ya podemos notar mejor la iluminación Y bueno, ahora por acá tenemos Galletitas Palitos Cañas de pescar Y un diamante Bueno, ya aquí en los hornos No hay nada, ¿verdad? Bueno, ya de perdido Aquí no hay nada Y aquí tenemos una cama Tenemos aquí para las pociones Y pues la verdad es que Esta casita está muy chula O sea, me encanta Esa casita del árbol Y también como pueden ver A lo largo de nuestro mundo Vamos a poder estar encontrando Estas pequeñas estructuras Que pues nos estará ayudando a iluminar Ahora por acá puedo ver otra cosa Como que peque... La mayoría son pequeñas estructuras O sea, no son tan grandes Como algún otro que otro addon Pero pues la verdad Pues mira, ya con las pocas Que hemos encontrado Pues nos hemos encontrado Con buen loot O sea, no me puedo quejar Ahora por acá Creo que esta es otra cosa Mira, aquí es un panal de abejas Ah, mira También tenemos este bloque de... De miel, güey Nunca había visto Uy, oye, a ver, a ver ¿Cómo se ve la miel aquí con el RTX? Nunca había visto la miel, eh Amigo mío Mira nomás Cómo se ve Nada más falta que se derrita Y que se caiga toda Amigo, nada Me quedo loco, eh Me quedo loco con este addon banda Y bueno, chicos Pues ya por último Yo creo que pues También vamos a estar encontrando Estas pequeñas estatuas Que va a contener Un bloque de oro Después vamos a estar Encontrando estructuras De árboles Que pues vamos a estar También encontrando Y pues en general Es todo eso El addon Obviamente también Vamos a encontrar Diferentes cosas Depende el bioma En el caso del desierto Vamos a encontrar fósiles Que bueno Eso está interesante Pues para poder conseguir Polvo de hueso Y toda la cosa Y pues aquí Alrededor de donde Yo me generé Pues podemos encontrar Estas pequeñas estatuas Que están demasiado chulas Y van a contener Pues bloques de minerales Está bien Que contenga Bloques de minerales Pero siento yo Que si se Si se le fue un poquito A la mano Al creador Este El hecho de De poner tantas estructuras Con loot Demasiado roto Pero bueno Pues ahí ya está chicos Este es el addon De Amani Estructuras Un buen addon La verdad me gusta muchísimo A mi me encantan Los addons de estructuras Pero bueno chicos Aquí ustedes Son los que les encanta Estos addons Y si no pues ahí Me lo dejan en la caja De comentarios Recomiéndanme algún Que otro addon chicos Yo los estoy leyendo Ahí estoy dando Todo lo posible Para traerles los addons Que ustedes quieran Así que bueno chicos Nos vemos hasta el próximo video Espero que les haya gustado Bastante este Recuerden dejar su like Y suscribirse al canal Si son nuevos en el canal Así que bueno chicos Nos vemos en la próxima Los quiero bastante Chao chao